¿Qué jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles? Creo que es algo muy bonito en mi carrera que me está pasando. Sí, pude usar tres, pero son dos los que cuentan y nada, lo importante es que se ganó, se sumó de a tres. Es un equipo muy fuerte, un equipo campeón, que ha campeonado el año pasado, pero hoy se mostró de que estamos hechos como equipo. Sumamos de a tres, que es lo más importante, y ahora con los pies en la tierra vamos a seguir trabajando y ahora a ver el partido que se nos viene en la día. ¿Una motivación entre la selección? Claro, tengo que seguir trabajando para eso, la selección es lo más bonito que un jugador puede pisar. No quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí, quiero que el profesor me vuelva a tomar en cuenta y para eso solo me queda trabajar y demostrar en campo mi trabajo. Son detalles, las partidas de Copa son detalles, justo, a veces va a ser justo, a veces no va a ser. Tenemos que dar lo mejor y como dije, rescato la rebeldía que tuvo, porque estando abajo en partida de Copa es sumamente difícil, con un rival difícil que nos vino a jugar de igual a igual. Es el último campeón de la sudamericana y bueno, tuvimos nuestras ocasiones y la pudimos concretar. Yo he nacido aquí, entonces siempre el empuje de la hinchada siempre te da esa rebeldía, ese punto más que quiere un jugador y innovarte de ganas para voltear un resultado, para seguir tratando de dar lo mejor. Es muy importante, era muy muy importante para nosotros porque también lo habíamos tomado como un reto, como grupo, si bien el año pasado sentimos que también hicimos una muy buena competencia internacional compitiendo contra grandes rivales, hoy día no fue la excepción. Más allá de haber ganado, siento que estuvimos a la altura y competimos a un alto nivel.